hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo vídeo de malos datos falsos tv noticias hoy nos hacemos sepco de una publicación donde se habla de la doctora glass la feminista antifeminista hay hostilidad contra los hombres una de las voces españolas más jóvenes y polémicas en los debates sobre género sexo y prostitución este artículo es de víctor lenore del 25 de agosto del 2018 a pesar de su juventud la española lola pérez de nacimiento conocida en redes sociales como doctora glass se ha convertido en referente en los debates sobre sexo género es graduada en filosofía e integración social ahora estudia sexología y psicología el pasado junio desató una inmensa polémica en su artículo follar con empatía otra lección puritana que se disfraza de feminismo escogemos un fragmento tanto cuesta entender que cada persona responsable de su placer tan difícil es asumir que el hecho de que un tío tenga iniciativa sexual no es sinónimo de abuso violación o actitudes de dominio porque nos deberíamos sentir agredidas y ofendidas ante la evidencia de que hay amantes hábiles y sumamente torpes tan débiles somos las mujeres que no podemos lidiar con una experiencia incómoda en nuestra intimidad necesitamos protección hasta cuando no nos corremos se pregunta las reacciones hostiles que provocan alguna de sus posturas usuales responden un movimiento social político y cultural la fractura en el movimiento feminista es cada vez más evidente pero echo de menos el espíritu crítico y el compromiso social más allá de los códigos de los partidos sólo a través de éste podremos ser independientes y huir de la ideologización de quienes sólo están interesados en crear guerras y bandos explica además de sus estudios e investigaciones colabora en la web código nuevo y prepara la reedición de su novela autobiográfica suicida no profesional busca puente de 2016 que publicará marca negra ediciones al tener tintes autobiográficos el libro se convirtió en una vomiteria emocional autodestrucción sexo pulcro amor sucio la libertad como última voluntad las sesiones clínicas no ha sido terapeño le preguntas cómo quiere enfocar su carrera responde con tremendo realismo ser millenial es una mierda con tanta precariedad inestabilidad laboral no sabes en qué momento va a empezar realmente tu vida ni los jóvenes más despiertos tienen un futuro fácil pregunta en redes sociales aborda conflictos feministas y sexuales pero su mirada no es convencional ella responde cuando empecé a participar en el movimiento feminista puede conocer a autoras de las que jamás se hablaron en el ámbito académico como fue el caso de virgin despentes paul preciado and fausty sterling mary douglas o camil paglia eso fue revelador luego en algún momento que no sabría decirte empecé a tener pensamiento propio pienso que tanto las diferencias biológicas como los efectos de la socialización pueden explicar qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en nuestra sociedad actual la educación la igualdad de oportunidades también juegan un papel importante en todo esto pero que a la vez me chirría más que el eslogan lo personal es político se aplica a todo fenómeno en clave de género creo que la intervención estatal o política debe garantizar y proteger los derechos civiles pero no inmiscuirse en nuestras decisiones personales el papel del feminismo en este sentido debería ser cuidar de que los agentes sociales implicados cumplan con su parte fue camil paglia la primera feminista en chocar a lo grande con el discurso dominante bohaber badin paglia todas estas enfrentaron al discurso del feminismo hegemónico de su época o es acaso que nadie recuerda que bohaber defendiendo a sade no creo que la sociedad hoy esté preparada para que una mujer defienda públicamente el sadomasoquismo en la literatura no faltarían voces que la señalasen por erotizar la violencia nos hemos vuelto unos mojigatos también hemos olvidado algunos de sus más polémicos cuestionamientos sobre la sexualidad infantil en pleno mayo del 68 al menos los franceses hablan de estas cosas paglia es un soplo de aire fresco al ser amante del arte y de la buena crítica cultural pudo predecir el puritanismo que encorsetaría al feminismo actual a veces la gente la cita sin haberla leído y en cierta forma no sé si es desinformación es más divertida que peligrosa los de ultraderecha la aclaman por sus críticas al feminismo mayoritario luego descubren sus comentarios sobre el aborto y ya no la aman tanto otros no son capaces de mirar más allá de lo que se plantea sobre la naturaleza como agente dominador y la tratan como un ídolo pop paglia define la violación como el delito de poder no sexual y señala la responsabilidad de las mujeres en sus encuentros sexuales que le interesa más del discurso de paglia respuesta tiene planteamientos muy interesantes definir la violación como un delito de poder y no cosas sexuales pero conviene también entender a distanciarse de ella al fin y al cabo es una crítica cultural y una misión no es plantear una geanología sobre el pensamiento feminista personalmente desprecio cualquier actitud que nos quiera hacer creer que un autor o autora sea la padracea la verdad absoluta el becerro de oro ella también suena muy categórica y sensacionalista somos feministas con respecto a esos fines creo que lo más sano es que intercambiemos ideas exploremos nuevas estrategias de incidencia política y dejemos de aplicar el complejo de grupi de mit jagger cómo se definiría feminista heterodoxa no feminista rotundamente soy feminista me gusta la expresión mala feminista de rox and gay me recuerda mucho a la frase de espinosa que decía algo así como que sólo se recompensa por buena conducta a los esclavos y no a los hombres libres no nos podemos permitir renunciar a la igualdad entre hombres y mujeres pero tampoco caer en el continuo victimismo sensacionalismo y pánico moral con el que de un tiempo a esta parte hace el feminismo tampoco creo que el mujerismo o una actitud continuamente neurótica y hostil hacia los hombres nos favorezca el movimiento michu por ejemplo ha sido alucinante un trampolín para poder denunciar el acoso y las agresiones sexuales contra mujeres pero tristemente también se ha desvirtuado hay quien pretende usar esto para criminalizar la seducción o para hacernos que somos débiles damiselas que no podemos contestar iradamente a un baboso de que autora su enfoque se siente más alejada el feminismo radical norteamericano al estilo de and working catherine mckinnon me parece un peñazo y sus alianzas con la derecha para prohibir la pornografía de lo más irrisorio la pornografía es una teoría de ir a violación la práctica por favor en la biblia se describen multitud de violaciones y el porno está ausente no creo que sus teorías puedan tomarse en serio muchas teorías españolas están influenciadas por la corriente que hablan de dominación sexual considerando la sexualidad como un constructo social exclusivo del poder masculino así el sexo se convierte en el elemento imprescindible de la dominación la relación de poder ejercida del varón sobre la mujer y el deseo de este de un mecanismo de objetivización este tipo de pensamientos confía cigamente en las teorías postmodernas y el constructivismo social tiene una visión heterosexista reduccionista y anticientífica es ruidoso pero creo que está abocado a la inmovilidad y al fracaso diría que esto ya lo estamos viviendo en la ley de violencia de género española una ley que no ha conseguido que el número de asesinadas disminuya creer que el asesinato de un hombre a una mujer se produce exclusivamente por el motivo de la dominación masculina es reduccionista una negación de las bases de la criminología como podemos ampliar nuestra visión no quiero decir que no existan desigualdades en razón de sexo o género de lo que hablo es que nuestros marcos de interpretación de la realidad están obsoletos hablar de patriarcado o heteropatriarcado como estructura de dominación es algo demasiado abstracto no hay un referente ontológico ni siquiera existe un consenso entre las propias teorías feministas con respecto a la definición de patriarcado por ejemplo mientras que para gerda lerner es una estructura social primitiva para kate miller es una política sexual también recelo de las voces feministas que niegan la historia evolutiva y la validez científica de la diferencia sexual que no respetan la presunción de inocencia y que abusan o abusan del proteccionismo de papi estado las feministas de la primera ola lucharon para que las mujeres no fuéramos tuteladas porque lo estamos contradiciendo ahora esto la igualdad jurídica no puede suponer la vuelta al paternalismo y el decoro del burgués la igualdad que la educación investigación y prevención son quehaceres sociopolíticos que hemos sustituido por el maniquismo dogmatismo y la venganza tampoco soporta el pensamiento único la demonización de la belleza ya no puedes decir que kim kardashen está buena sin que tienen machista me gusta el arte me gusta el sexo adora la belleza femenina en serio debo sentirme una culpable a una hereje bueno también me gustan las series de shonda rhimes pero creo que ese ya es otro tema se ríe es posible el debate feminista en redes hoy no hay debate sólo confrontación y mala baba no se puede debatir con quien insulta menosprecio distorsiona lo que dices si hablas de los derechos humanos de los trabajadores sexuales se te acusa de defender el proxenitismo y la explotación si crees que hay que regular la gestación surrada bajo un sistema legal garantista y altruista te escupen que estás a favor de las granjas de mujeres si dices que te gusta lolita de nabukov o las obras de waltus es que eres mínimo pedófila es infantil agotador histriónico bochornoso la pobreza intelectual es apabullante y lo peor es que no hay el mínimo pudor por disimularlo ni siquiera fuera de las redes y los medios hay debates lo que está de moda es hacer una charla entre amigas y colegas para darse la razón las unas a las otras o alabar a la famosa que está escrito en un libro sobre feminismo ahora es el pop y hasta albert rivera lo reivindica esto nos está conduciendo a un individualismo acojonante la revolución es tan cínica el feminismo se ha convertido en un producto de masas qué recursos podría mejorar el debate feminista en redes y medios un buen punto de partida sería dejar de usar cifras falsas para hablar sobre prostitución aquí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y basta del mito de que el 80 o el 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen explotadas en la entrevista del enlace anterior se recuerda que faltan datos fiables y las naciones unidas afirma que sólo una de cada ocho prostitutas de víctima de trata ser puta se considera algo sucio no hay gobierno que no quiere limpiar la prostitución de las calles las condiciones sociales y de trabajo de las mujeres que se dedican a la prostitución no importan ellos sólo quieren imponer su moral de todos modos no creo tanto en la prostitución como en el mundo de las prostituciones hay diversos contextos distintos perfiles el problema del gobierno de la oposición con respecto a este tema es que niegan de entrada a las trabajadoras sexuales como sujeto político llama la atención que no se arrugue ante un asunto espinoso prostitución pedofilia pederastia teme que la pase factura profesional francamente no aunque sé que estoy vetada en muchos espacios y medios mis amigos quieren que el precio a pagar por ejercer mi libertad de expresión o por atreverme a pensar más allá de lo que dicta el mediocre promedio no sé si están en lo cierto pero es aterrador que una gran parte de ellos no se atrevan a decir lo que piensan por miedo a que les persigan o descontextualizando que mis comentarios a propósito de la posverdad la mala fe está ahí y twitter está llena de lobos hablar de pedofilia por ejemplo es arriesgado pero más allá de la fascinación intelectual que el tema me provoca mi intención es clara es importante ampliar el conocimiento sexológico sobre la pedofilia especialmente para estudiar y plantear nuevas formas de provenir el abuso sexual infantil cuando explicas esto a la gente que quiere entender que es honesta hasta te admira y te da las gracias compensa el esfuerzo cuando han intentado hacerme daño me acuerdo especialmente de varias víctimas de abuso sexual en la infancia que me han escrito para recordarme de la importancia de mi trabajo pese a la cobardía de quien no se posiciona eso es realmente bonito y al fin y es por esas cosas por las que decidí investigar sobre pedofilia para prevenir en la medida de lo posible con profesionalidad pero sin soluciones mágicas el abuso sexual de verdad eso puede ser escandaloso de verdad no sabemos distinguir deseo y práctica en este caso delito por inmorales que sean los deseos no delinquen conviene recordar un aforismo del derecho penal cogitationis poenan nemo patitur el pensamiento no delinque el diván de los en el diván de los hombres enfadados retrato de la masculinidad herida en españa excelente artículo gracias desde malos atos falsos tv desde malos atos falsos puntocom a lola pérez doctora glas y por supuesto a víctor lenore por darnos la oportunidad de leer tan fascinante y precioso gracias